No sé existencia tras su obra Su escogencia, un vida blanca, chiquito Rondona de la majo, pi brisa Pa' suavizar, calote a sol, lo arribando En la celeta, pero iba a lo ordenar Pa' forma partidinos, bonita historia Él adonando su idioma exclusivo Y apertura, tan cultura colorido Su escogencia, amable y cordial De principio y de norma y valor Él es fan, fundesci de hogar Y se apretura, pasa con magno y odoruma A pesar y nos dile amar, jamón un tiempo a comparar Santo blanco, bonita, cuta, inspira Nos salva, travesa y nos volantirá De bajada, de solo Y en a nos cuspera, san en a nos díano Y en a nos cuspera, san en a nos cuspera Y en a nos cuspera, san en a nos cuspera Y en a nos cuspera, san en a nos cuspera Su creatividad y mi tan agradecimiento para los pantera, la aleluya de más grande de mi tierra. Y mi tan agradecimiento para los pantera, la aleluya de más grande de mi tierra. Y mi tierra, y mi tierra, la aleluya de más grande de mi tierra. Gracias, Aruba.